bienvenido por primera vez o bienvenido de regreso a mi canal mi nombre es jose miguel y hoy te voy a enseñar cómo descargar vídeos de tiktok sin la marca de agua después de la intro te enseño cómo se hace descargar un vídeo en tiktok sin marca de agua puede ser muy complicado porque actualmente han salido algunos tutoriales como bajarlo en foto live y simplemente con las actualizaciones siguientes que inhabilitan y te permite bajar el vídeo sin embargo el audio no se escucha con este truco vas a aprender a bajarlo sin ningún tipo de inconveniente sin marca de agua y sin ningún problema adicional en este caso tienes que utilizar obligatoriamente el navegador de safari o si eres de android puedes usar el microsoft edge para poder usar esta aplicación o más bien esta página porque de lo contrario no te va a permitir hacer esta función y lo primero que tienes que hacer es entrar a tiktok y buscar el vídeo que tú quieres bajar simplemente le das a los tres puntitos o a compartir como a través como te parece a ti y simplemente le das a copiar el link luego de que copias el link simplemente te va a abrir tu aplicación de safari y aquí en esta página que se llama snap tick la cual te voy a dejar en el link aquí en la descripción simplemente entras y le das a donde dice page link from tiktok simplemente le das a page y cuando le des a page aquí en el cuadrito verde le das a descargar automáticamente se va a comenzar a descargar en la aplicación o mejor dicho a renderizar luego de que esté ya esta opción simplemente le das a descargar con el servidor 1 o con el servidor 2 en este caso cual tú quieras no importa simplemente te va a aparecer este mensaje de ver o descargar y lo vas a dar a descargar y aquí te va a aparecer una flechita azul con un recuadro que te va a indicar qué porcentaje de descarga tiene el vídeo yo anteriormente lo había descargado una vez y te lo estoy enseñando otra vez simplemente espera que se descarga o espera que se descargue completamente simplemente le das un toque le das aquí al cuadrito le das a guardar vídeo y listo tu vídeo estará guardado en tu carrete sin ningún tipo de inconveniente con sonido y yo me voy a ir cantando aquí como estoy cantando felizmente never enough inténtalo tú y verás que te funcionará si te gustó el vídeo por favor dale like y suscríbete porque tengo mucho más contenido especialmente para ti no es la barbie tampoco la pantera rosa josé miguel de tucán aletano pink con más contenido para ti hasta la próxima que dios te bendiga